Invitando a comer a mis seguidores, en esta ocasión le tocó a Marco, a Luis y a Iraíz. Y los iba a invitar a comer unos postres muy famosos que estaban por esta zona del Metrobús Vasco de Quiroga. Les comento que era día viernes, pero no habría el lugar. Así que si alguien conoce al dueño o dueña, avísenle. Entonces tuvimos que aplicar el plan B. Y no es por menospreciar el lugar, pero también ya tenía planeado visitarlo en algún momento. Y me refiero a este restaurante que se llama El Carnal. 7.37 de la noche y vamos llegando a este negocio de comida. Casa llena, pero aún así nos dieron mesa de inmediato. Primero, me agradó mucho que hay karaoke y también hay un cantante en vivo. Luego, la carta, que por cierto, está inmensa. Yo tengo una teoría bandita, que los negocios que tienen muchas opciones, normalmente la comida no está tan buena. Pero bueno, no voy a prejuzgar. Ahora sí, a lo que te truje chincha. Bueno, ahí estaban mis seguidores invitados, checando qué iban a probar. Y ahora sí, a lo que te truje chincha. Primero nos llevaron tres salsas. La de aguacate picaba demasiado y le hace falta un poquito de sal. Las otras dos están bien sazonadas y pican algo. También te ponen totopos y el controversial limón. En este video voy a dejar en paz a los antilimón. Después, las bebidas. Acá de este lado se pidió, Marco, un cantarito con mezcal. Iraíz, una piña colada. Luis, otro cantarito pero con tequila. Y su servilleta, una botellita con agua. Porque somos fitness. Todos muy a gusto con su bebida. Con las bebidas no tuvimos tema. Y ahora sí, la comida. Marco se pidió un burrito de arrachera. ¿Qué digo burrito? Burrazo. Chéquense nada más ese tamaño. Iraíz se pidió diferentes tacos. Lo mismo hizo Luis. Y yo también. Yo me pedí uno de cada uno de todos los que tiene. Obviamente probé la carne de todos mis tacos. Primero sin ponerles nada encima. Y no les voy a hacer el cuento muy largo, bandita. El único taco que estaba muy bueno fue el de lengua. Ahí le pusimos su salsita y su limón. Y va pa' dentro. Y no, hombre, una chulada. El de pastor estaba aceptable. El de chorizo verde tenía muy buen sabor. Pero me pareció seco el chorizo. El suadero pésimo. Carne muy dura y sin sabor. Muy probablemente era del otro día. Lo descongelaron y por eso sabe así. Al chorizo le faltaba cocción. Y la textura sentía que era como soya. La cabeza estaba insípida. Y la tripa creo que no la lavaron bien. Aparte le faltaba freír un poquito más. Del burrito de Marco. Me comentó que también la rachera no estaba bien sazonada. O marinada como lo quieran ver. Y tanto Iraís como Luis. Algunos tacos les gustaron y otros no. Y aquí refuerzo mi teoría. Quien mucho aprieta, poco abarca. Si tienes negocio de comida es mejor enfocarse en pocos platillos que en muchos. Eso si bandita. La porción del burrito es bastante grande. Y también las porciones de los tacos. A pesar de que son tacos chiquitos. Están bien servidos. Del servicio no tengo tema. Al contrario. Nos sirvieron rápido los alimentos. Y son muy amables los meseros. Ah se me olvidaba. Al final también pedimos un strudel. Para que no se quedaran con las ganas de su postre. El helado es de esa cadena comercial que se llama Holanda. Y el strudel me pareció muy rico. También a los demás les gustó el strudel. Eso fue el total de la cuenta. Y pues ahí está bandita. La intención de estos videos. Es conocerlos a ustedes. Y pasar un rato agradable. Y si alguien más quiere participar en la dinámica. Pónganmelo en los comentarios. Y síganme en mi Instagram. Ya que ahí subo la dinámica. Para invitarlos a comer precisamente. Ven. Andale. Come. Ah salió fino. El firul. Salió fino. Firulais. Ya no se come la tortilla. Ven. Andale. Ven. Andale. Otro. Come. 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 Me. Vamos. Vamos.